En el área número 6 se prepara para la entrega del premio categoría 11 y 12 años, amarillo, a verde y punta azul Repito, en el área 6 se prepara para la entrega del premio categorías amarillo, a verde y punta azul, 11 y 12 años Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Categoría de chicos para formas con capacidades diferentes Categoría para formas de chicos con capacidades diferentes se va a actualizar en el área número 2 Reitero, si pueden ir acercándose los dos que estén preparados en el área número 2, categoría de forma de chicos con capacidades diferentes Gracias por ver el video Gracias por ver el video